Vamos a pedir entonces si nos puede acompañar acá al frente Laura Patricia Flores Ella es delegada de la comunidad Soy delegada de la comunidad de España Alta de Arriba Y empresaria de la marca OneCuat Bueno, también recibimos a la licenciada Recibimos a la licenciada Maribel Camarillo Reyes Subdirectora de Suroeste, Guanajuato Se me perdió, espero que hiciste y que no la vea Graciela Santoyo Ella es subdirectora de Planeación de la Baja Subdirectora de Planeación y Evaluación de aquí de esta preciosísima universidad Bueno, y vamos a recibir también a la maestra Rocío Fernández Ramírez Mejía Ella es de la Red de Mujeres del Instituto de la Mujer Bueno, vamos a comentarles un poquito cómo vamos a platicar Contamos de 50 minutos Vamos a hacer 40 minutos para expresar algunas ideas que ustedes tengan Vamos a ir pasando al micrófono a quienes vayan teniendo la intención de expresar sus ideas Y en esa forma, al término yo les estaré avisando cuando estaremos acercando el término Para poder generar alguna conclusión y daremos 10 minutos para que ustedes puedan expresar también sus inquietudes Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con este panel Escuchando sus ideas al respecto justamente del título de nuestra foro? ¿Ara qué es? Las mujeres Las protagonistas Las protagonistas Bueno, las mujeres han sido, son o tendrán que ser protagonistas Entonces, comenzamos ¿Quién quiere tomar primero de vos? A ver, cerro a ver Creo que justo lo que voy a poner para acá, adelante Este, miren, yo aquí, mi experiencia dentro de la red del Instituto de las Mujeres Es que me he dado a la tarea de estar con mi amiga Este, viendo sobre la violencia Este, nos dan capacitaciones Números de teléfono Para que nosotros, como mujeres, más que nada, más que saber las obligaciones, los derechos que tenemos Y que no estamos solas Que ellas, en el Instituto, nos pueden ayudar Tanto cuando tengamos algún problema de violencia familiar Ya sea doméstica, intrafamiliar, o sea, fuera de Y también dentro de la escuela Porque en la escuela también hay violencia Aunque muchas de las veces, este Pues No queremos decir Los jóvenes, sobre todo Este, treisman mujeres Se violentan Hasta con una mirada Entonces, este Todas esas pequeñas cosas Que a lo mejor pasamos desapercibidas Ahí Ahora Nos hace el favor de daros una orientación Sobre qué podemos hacer y nos reacudir También hay psicólogos Que simplemente ustedes a lo mejor digan No estoy loca Pero no es tanto por locura Sino para ayudarnos a salir de esa tristeza De esa ansiedad Que nos marca cuando estamos violentadas O cuando estamos viendo algún suceso que no nos parece Entonces yo las invito a todas Y a todos también Porque hay hombres que también son violentados Este Para que acudan al Instituto de la Mujer Y No tengan miedo No están solas Ahora Y todos los que están allí Muchos de otros Les van a orientar Les van a decir De qué manera O cómo se puede ayudar A todas las mujeres Gracias Porque acá teníamos Otra participación Un aplauso a nuestra compañera Por favor Vamos a aplicar la misma Que no es que es que Marla Que ya está allá Hola Marla Pero no, párense Peguen un brinco Toquen el cielo Vamos a levantarnos Chicos Porque nos vamos comiendo Nos vamos Todas Ayúdenme por favor Para desgracen el cielo ¡Ey! 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 Ya nos inspiramos un poquito Mujer empoderamiento de la mujer empoderamiento de la mujer! ¡Ey! 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 Sino como decir, ¡Ay, esta pendeja! ¿Tú querías ser empoderada? ¿Pero por qué fue esto? ¿Por qué fue esto? Porque mi pareja fui y le comentó a su mamá y yo era un hombre grande, no crean que era un adolescente, y su mamá no entendió como que yo quería las escrituras de la casa. Porque me echaron para afuera. Así, y no es literal, me echaron para afuera. Pero es mi esposa lo que es el esposo. Pero es que teníamos en la casa de la casa, ¿no? Por eso, ¿no? Pero, pues realmente yo nunca pedí las escrituras de la casa. Yo simplemente quería que él como mi pareja coachubara conmigo en mi desarrollo personal, ¿no? Bueno, pues esa fue mi historia. Pero entonces yo escuchaba a Anita Bueno, a la alcaldesa de Cuéramar donde ella dice, es que una mujer empoderada, escúchenlo bien, no es aquella, no es elitera, pero sí es en el contexto, no es aquella que tiene un cuerpazo, una roda acá, o una mujer que sobresale en el ámbito de la política, en el ámbito social o X, oye. Una mujer empoderada es el resultado, ahora tú no sabes quién, porque tú eres un digna ejemplo, es una mujer que ayuda a otra a ser empoderada. ¿Y por qué? Porque ya ella es una mujer plena, es una mujer completa que se ha realizado. Pero, ¿y cómo me empodero yo? ¿Cómo te empoderaría a mí? ¿Cómo estás empoderándote? Porque yo creo que te estás empoderando. Ay, bueno, ahora entra la cambre. Vamos a juntarnos, ¿sí? Sí. Mira, 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 mira. Sí, mira. Ahora sí. A ver, mira. Yo creo que te vas a empoderar, de una manera bien. Pregúntame. ¿Cómo lo estás? Pero, ¿dile a todos estos chicas? Bueno, echando día a día, por lo que quieras. Ahí está. Un aplauso para mi. Mira, mira. Pero, ¿cómo lo logré yo? Fíjense. Y todavía estoy en proceso, ¿eh? Primero, me autoconocí. Fíjense. Primero dije, a ver, Mari. Una mujer, esa que ella, una mujer empoderada, es que se autoconocen. ¿Saben cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, sus cualidades? ¿Sí? Es una mujer que agradece en todo momento. Es una mujer que día a día lucha por hacer lo que ella sueña realidad. Es una mujer que se construye y no solo en su beneficio, sino en beneficio de una mejor sociedad. Yo fui víctima de un matriarcado misógino con la situación que yo viví. Y yo tengo una frase que siempre le implemento en mi vida. El mundo comienza en casa, chicas. El mundo comienza en casa. Hay que educar de manera no misógina a nuestros hijos. Yo tengo hijos. A lo mejor no muchas de ustedes, la mayoría pues están estudiando. Pero las que tengan hijos, si es que así deciden hacerlo, no los eduquen de manera misógino. Porque ahí, el mundo es donde comienza en casa. Yo les invito a cada una de ustedes a que se desarrollen plenamente, se construyan y agradezcan día con día. por ahí lo he escuchado a alguien que decía que quiera misógino. ¿Qué es misógino? ¿A ver quién fue? Levanta la mano. Por ahí les escuché. Ajá. Es la misoginia, es como el rechazo a la mujer, como a ese género, como el odio. Y lo implementas a través de violencia física, verbal. Sobajarla, sí. Eso es. Hacerlas menos. Hacer menos a la mujer por ser. Sobre todo, con tu permiso, sobre todo, ese misógino es el matriarcado. Es lo que quiere decir ella. Cuando la madre cría a sus hijos de una manera donde dice, no, nada más, esto lo hace el hombre y esto lo hacen las niñas. Las niñas lavan, planchan, cocinan. Los hombres, nada más en el trabajo. Esa es esa parte educativa que también mencionaba el licenciado, que hay que educarse. Y que desde la casa tenemos que educar a nuestros hijos a que no nada más la mujer se tiene que dedicar a la planchada, a la barrida, a los quehaceres de la casa. allí son todos iguales. Entonces, es el matriarcado ese que dice, para no ser misóginos a los hijos y a su vez después esos hijos tengan que estar violentando a la mujer. Yo quisiera complementar algo. Bueno, mi nombre es Patricia Flores, yo soy ingeniera industrial, tengo una maestría en calidad. Prácticamente estábamos hablando de 50 años, estábamos hablando hace 50 años, señores, no creo que no soy tan grande, pero cuando yo me recibo salimos dos personas de ingeniería industrial. Cuando yo quiero decidir ingeniera industrial, me dicen, ay no, eso es para hombres. Sí, de verdad, de verdad que sí, eso resulta y es cierto. Y no hablamos de años, como decían. pero también debo de decirles algo para complementar lo que decía Maribel, que yo nací en una familia donde mi padre, donde mi madre, bueno, un poquito también dice la historia Maribel, en la historia, mi padre me dice, yo, o no cuenta, porque yo soy un niño, quizás que salimos dos niñas, entonces yo soy la mayor de edad, pero ¿saben qué? a pesar de eso, en cuanto me vea mi papá, ya hasta la fecha, nos apoya. ¿Y qué quieres? ¿Quieres esto? Y no de que te lo de. Prepárense. A mí se me complicaba un poco decir ¿qué les voy a transmitir? Les voy a transmitir lo que he vivido. Ustedes como jóvenes, nosotros ya lo vivimos y lo tuvimos que hacer y lo tuvimos que pasar por ese dolor o ese coraje o ese... porque también en su trabajo me dijeron ¡Ay, ¿qué crees que sí cumple? Eres ingeniero, ya terminaste, trae muy buen problema, estás preparada, pero no trabajamos con mujeres. ¡Híjole! ¿Pero qué creen? Ahora estamos, como decían, tengo mi propia marca, ahora nos dedicamos, tuvimos que hacer una empresa, pero sí traemos un trabajo atrás que se ha realizado con el apoyo, con esa fuerza que dicen, bueno, lo escribí porque quería decírselo realmente como lo pensé. Fui creada en una familia que siempre me ha hecho sentir que puedo hacer lo que me propongan. Entonces, yo creo que ya no eres como mujer o como hombre. Pueden hacer lo que ustedes se propongan. Me prepararon para salir de cualquier adversidad. Entonces, nosotros como mujeres, yo lo comentaba con mi hermana también, le decía, oye, ¿qué les voy a decir? Dile lo que a mí me haces para yo inspirarme, porque yo me inspiro en ti. Y veo a todas las monedas, y digo, mis hermanas, ¿no? Veo a mis hermanas y las veo ahí, chicas, prepárense. Si tenemos ahorita la oportunidad de estudiar una universidad, prepárense. Pero también nosotros, yo hablo por mí, ahorita como delegada, también les digo a las señoras que no creen en ellas, que dicen, ¿yo qué voy a hacer desde mi casa? Prepárense, prepárense, no me vas a dejar mentir. Fuimos, llevamos ahí un trabajo a las señoras para que primero si quieran arreglarse. Y después, que se preparen ellas por dentro. Que se preparen ellas por dentro, porque ahorita dicen, muchachas, levárense, vamos a hacer esto. Nos da pena. Quítense la pena primero. De verdad, cuando se quiten esa pena, vamos a poder hacer muchas cosas, vamos a poder hablar. Y les digo yo, como mujer, que fue un bombardeo, ¿no? De la mujer y fue esto. Sí, sí lo hacemos y lo trabajamos, porque hemos vivido una trayectoria fuerte, pero también atrás de mí hay un equipo de hombres que me luchan, que me dicen, órale, échale, órale, yo no te entiendo qué haces, pero no tienes pena y lo haces. Entonces, también atrás de nosotros o al lado de nosotros, porque yo no puedo ir atrás, puedes ir al lado de nosotros también hay un gran equipo de hombres, de mi pareja, de mi hijo, de mis padres, de mi familia, que también nos apoyan, que también dicen, entonces, en mi mente nunca voy a decir, no vas a poder. Y el día que me dijeron, ay, ¿qué crees que tú no puedes trabajar porque eres mujer? Pues también, ¿no? Pues entonces, la única forma, y hasta la fecha, y se los digo de verdad, chicas, hasta la fecha, la única forma de nuestra protesta es preparándonos y por nuestro trabajo demostrarlo. eso es lo que les puedo decir ahora. Bueno, que interesante se ha puesto esto, ¿verdad? Ya escuchamos, ya escuchamos de ejemplos de vida, ya escuchamos también de los retos que tuvo que, que es, este, sortear Maribel en su vida personal, que tuvo, está bien, compartirnos como ejemplo para cada una de ustedes. Graciela, a ver, tú estás aquí en el área de planeación, trabajando, perfilando, desarrollando los programas, tratando de darle, encaminar las vidas académicas de estas niñas que tenemos aquí en el día de hoy, estas niñas y niños. Bueno, si hay jóvenes alumnos, ¿no? Si hay un joven alumno, levante la mano que sea alumno pero que sea hombre. Ay, bueno, ok. Ok, nos hace falta, bueno. Ok, a ver entonces, fíjense que ya hemos, hemos estado el día de hoy escuchando las conferencias, hemos escuchado de retos, hemos escuchado de ser valiente, hemos escuchado de no tener miedo a no ser, a dejarles de buena, ¿verdad? A cruzar esa tranca que a veces existe. Entonces, ¿qué pueden hacer estas niñas? ¿Qué pueden hacer en su vida académica? ¿Cuál es el reto de ellas? ¿Y cuál es el reto también para llegar a sus hogares y en sus comunidades para que puedan ser justamente protagonistas? Bueno, revisaba y revisaba el título del foro y había como dos situaciones encontradas en las que yo pensaba. Por un lado, lamentablemente, esta parte de ser protagonistas, pero ahorita o en estos tiempos hemos, o se le ha dado más peso a la parte del protagonismo como negativo, ¿no? De la forma como han sido violentadas y están siendo violentadas muchas, muchas de las mujeres. Entonces, ese tipo de protagonismo que yo creo que debemos de tratar de que cada vez sea menos y darle más peso a estas historias, a estas historias, creer y darme cuenta o darnos cuenta de que una mujer exitosa estaba junto a mí, soy yo, no es alguien que está lejano a mí, no es alguien que yo vea a lo mejor en un libro o en la tele o en los periódicos, no, o sea, soy yo. Atendiendo un poquito, respondiendo un poquito a la pregunta que hace Raimundo es, luego, bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir clase, algo que me gusta muchísimo, y ahí en las aulas platicaba, platicando con hombres y con mujeres, era esta parte de cómo comenzamos a esta cuestión, reconozco la palabra del protagonismo, pero es valorando lo que estamos haciendo, el hecho de que cada una de ustedes se levante todos los días y venir a la escuela, ahí están siendo protagonistas de su vida, y es valorar cada una de las cosas, esas pequeñas cosas que luego perdemos o que luego no le damos la importancia que requiere, o sea, digo, sí, me levanto todos los días y voy a la escuela, pero es eso que, o sea, el protagonismo no va encaminado con un éxito económico o un éxito material, es más, bien enfocarlo a una situación personal, entonces, es valorar esa parte, es valorar el respetar a mi compañera, el ayudarle a mi compañera, el respetar a mi compañero y también ayudarle a mi compañero, cada que yo me levanto, cada que yo hago las actividades que me tocan, ahí estoy siendo protagonista de mi vida y bueno, a mí este evento me ha gustado muchísimo porque se ha analizado el tema de diferentes perspectivas y es mucho el no perder o no dejar de visualizar todos los campos en los que podemos trabajar nosotros las mujeres, este, recuerdo, bueno, ahorita se me vienen muchas cuestiones a la mente que me ha tocado vivir en este, en este camino que yo debo de reconocer, llegó un punto que también yo desconocía y a mí me han dicho muchas ocasiones, oye, y esta parte de la igualdad es una moda, ¿cuándo se va a acabar? ¿cuándo va a durar? y me lo han preguntado tanto hombres como mujeres, entonces, el trabajar día a día para tratar de uno mismo entender que no es una moda, que no es un estilo así como que ahorita ya para estar todos en el tema y vamos a platicarlo, o sea, es necesario entender que lamentablemente mucha de la educación que hemos recibido ha marcado estas diferencias que han lastimado tanto a mujeres como también a hombres, porque a hombres también se les lastima, o sea, cuando un hombre pierde a su hija, cuando un hombre pierde a su novia, pierde a su mamá, pierde a una hermana, también los lastimamos a ellos, o sea, lastiman a ellos, entonces, es como reconocer lo que hacemos todos los días, o sea, el protagonismo no tiene nada que ver como ya les decía yo con una cuestión económica, o con una función material, o con un reconocimiento social, es reconocer lo que yo hago todos los días para lograr aquello que quiero lograr. y para lograr a usted. Gracias. Chicos, ahorita estamos viviendo en la era de la comunicación, en la de, pues, todo está al alcance, con el móvil todo lo tenemos al alcance, entonces, si hay un punto bien importante que no estamos tomando en cuenta que yo les comentaba hace rato que una mujer no es aquella que tiene el mejor cuerpo, aquella que se ve más bonita en las fotos, una mujer íntegra, no es eso. Ahorita hay muchos contenidos vacíos en las redes sociales que no nos están llevando a nada. Como mujeres hay quienes, bueno, a falta a esa carencia de amor propio, mandan el PAC. Sí, la mayoría sabemos qué es el PAC. Pero los hombres, desgraciadamente, no digo que todos, o sea, no digo que todos, no incluyo, no generalizo, pero hay quienes, muchachas, no están tomando ese papel de, ella me dio su intimidad, me la prestó, la voy a dejar para mí. Los grupos de WhatsApp, olvídense, son un desastre. Chicas, por favor, hay que amarnos, hay que querernos, hay que respetarnos para ser unas mujeres empoderadas. El otro no me va a querer más de lo que yo me puedo querer. No tengo por qué enviarle mi cuerpo y mucho menos entregárselo. ¿Por qué? Para que al rato todo el mundo lo traiga. Se están dando situaciones bien difíciles en instituciones educativas. Que, bueno, no quiero mencionarlas, pero es bien complicado, chicas, entonces, todo lo que nosotros estamos viendo en redes sociales solo es un vacío. Es por un like, por un me encanta, por Dios, hay que construirnos. Y no desaparecen. Y no desaparecen. Aunque le den borrar, eso se queda ahí y jamás, jamás se vuelve a borrar. Así es de que tengan cuidado, porque a veces sus imágenes se transmiten, o sea, las agarran otros depredadores y ya es otra cosa más grande. Entonces, cuídense, respétense, amense. ¿Sí? Y con toda la palabra de extensiva, mujer. ¿Sí? Quiéranse, empodérense, como dice Maribel, pero empodérense con ganas. Con esas ganas que tenemos cuando decimos vamos a hacer las cosas y las hacemos. todo por mi parte. Desafortunadamente, las mujeres somos las principales emperadoras de otras mujeres. Alguien lo comentaba ya por ahí y es bien desafortunada esa situación cuando debemos de ser mujeres unidas, mujeres fuertes que nos hacemos las unas con las otras muchachas. No hay necesidad de estar en esa rivalidad entre nosotras mismas. Entonces, ¿cómo queremos una igualdad si entre nosotros mismas nos vamos con un todo? Es complicado de verdad que sí, pero podemos lograrlo. Yo creo que esto que hoy vivimos aquí lo vamos a replicar. Cada uno de ustedes lo va a replicar y lo va a llevar a su vida propia, a su vida personal y de ahí para afuera. Entonces, yo las felicito a todas y cada una de ustedes que hoy están aquí presentes. De verdad que es un super acoso y de ahí la gente que no quieran hacer. Y esto para poder complementarlo, yo les llamaría el barrio empoderada extraordinaria. Y alguien nos dijo muy claro, para ser extraordinarias tenemos que dar el extra. Son mujeres ordinarias, pero queremos hacerlo, queremos sobresalir. hay que dar un extra, de verdad hay que dar un extra, siempre estudiamos, siempre trabajamos, siempre tomamos a la casa, lo que sea. Den el extra y de verdad que funciona. Y en ese momento se vuelven mujeres extraordinarias. Muy bien. Bueno, ya estamos pasaditos de la mitad. Permítanme plantear una última pregunta, pero la voy a alimentar primero con algo de información. Fíjense que ya mucho se ha expresado, pero tengo las estadísticas que lo respaldan, lo difícil que es para una mujer sobresalir en cualquier ámbito. Si le ponemos el ámbito familiar, es difícil. Parece ser que al hombre se le va a más privilegio. Si lo ponemos en el ámbito escolar, es difícil. Parece ser que a la mujer no se le permite con tanta facilidad estudiar. En el ámbito empresarial, hay las estadísticas de que la mujer no gana lo mismo que gana el hombre. Y que no tienen las mismas facilidades de acceso a un trabajo que las que tiene el hombre. En la política igual, hasta hace poquito que pusieron la equidad de género en las cámaras, pues hasta entonces nos dimos cuenta lo que pasa en Venezuela, que había muchos más hombres y tenemos y tenemos muy poca representación de mujeres. Pero, las estadísticas también nos dicen que cuando a la mujer se le da la oportunidad, hablo en el caso por ejemplo de créditos, está debido que la mujer es mejor pagadora que el hombre. Si a la mujer se le prestan 100 pesos, regresa la totalidad de ese dinero. Y el hombre es el pagador. también está comprobado que la mujer es más emprendedora, que la mujer es más ordenada, que la mujer es más meticulosa y más cuidadosa de los recursos que se le asignan. Entonces, la pregunta que yo quiero exponer ante mis compañeras panelistas y para empezar a darles cierre este evento es, en el caso de este problema que tenemos de falta de igualdad y ante estos números ¿es miedo de parte de los hombres de empoderar a las mujeres o es ignorancia? Yo creo que son las dos cosas. Esta parte de los roles de género yo creo que lamentablemente es lo que más ha contribuido como para esta confusión porque el tema también confunde y lamentablemente luego también hay personas que tal vez no no se documentan o no lo tratan con la seriedad que debe tratarse y como que contribuyen más a esa confusión. Yo luego difiero un poquito en esta cuestión de que si nosotras las mujeres administramos más el dinero que los hombres yo creo que mucho va a la cuestión de los roles. O sea, nos han venido tanto que a lo mejor nosotros administramos más el dinero que el hombre también termina creyéndose y dice bueno es que ese fue mi rol o sea yo nací hombre ya nací con todas estas características pues lo voy a desempeñar y a nosotros las mujeres igual. entonces el ir poco a poco cambiando esa parte de la educación pues ha sido mucho muy complejo. Entonces si da miedo yo invitaría mucho tanto hombres como mujeres en no tener miedo en esta parte de la cuestión de trabajar colaborar juntos si juntamos las diferencias que existen entre hombres y mujeres salen grandes proyectos o sea de las diferencias sale lo mejor o sea no nos juntamos con los iguales porque vamos a tener cosas iguales o sea las diferencias tus diferencias y mis diferencias hablando de hombres y de mujeres hacen que nosotros podamos crear cosas más sorprendentes no hay que tenerle miedo al que es diferente a mí en cuanto a habilidades hablando en ese sentido y también hay que ser muy responsables a la hora de tocar el tema o sea no es este como lo mencionaba yo o sea lamentablemente si me ha tocado luego escuchar este personas que tan solo con lo que el evento del día de ayer el el pago de labores del día de ayer este en donde había muchos memes este en relación a a de que si las mujeres no íbamos a asistir al centro laboral lo que iba a pasar ¿no? a mí me tocó escuchar uno de que ay no hay este ahorita no hay accidentes de tránsito ahorita no hay quien esté gritando en la oficina cosas así que desvirtúan mucho la parte de la razón de ser del día de ayer entonces este si yo creo que es de los dos es miedo y es este desconocimiento de lo que se trata es mucho compromiso es entender que es una lucha de todos los días y que o sea yo creo que no hay fecha que podamos decir a tal tiempo lo vamos a conseguir igual y tal vez nuestros ojos no lo alcanzan a ver derivado todos los siglos que traemos arrastrando este tipo de educación y de diferenciación entre los errores de género y este y es trabajarlo día con día yo les decía comentaba con algunas de las personas con las que colaboro estamos somos cuatro mujeres ahí en la oficina y un solo barro y este deseamos saber cómo cómo nos sentimos ayer yo ayer la verdad me sentía triste y me sentía enojada o sea por no era como que otras ocasiones en que a lo mejor tienes más días tal vez para no presentarte a tu trabajo y decir ay pues voy a aprovecharlos para hacer estas actividades porque voy a tener más tiempo no yo ayer así me sentía me sentía triste me sentía enojada y y yo decía bueno por hasta dónde hemos tenido que llegar como para decir basta y también a mí se me hace muy importante nada más que hasta esa pregunta ¿tú cómo te sentiste? o sea ya fuera de de lo de las bromas o ya en serio o sea cómo te sentiste cómo se sintió en la universidad este con pues esta situación que vimos ayer de que creo que administrativamente ninguna de nosotros las mujeres vino creo que un porcentaje menor de chicas si hicieron las clases pero también cómo se sintió el hombre con esta situación de ayer entonces bueno esa es como la invitación documentarnos informarnos bien y no tener miedo empoderarnos quiere decir que hay ahora yo como mujer voy a estar encima del varón para nada es eso o ahora o luego yo escucho a compañeros que eran los mismos derechos o sea tú también puedes ya ir trabajando en la guana o tú también ya o sea eso está el rol es malinterpretar el objetivo o la verdadera finalidad de todo eso entonces si les digo no una cosa es la igualdad y otra cosa es la educación o sea la igualdad no está peleada con el ser educado o el colaborar con el o el ser caballero entonces les digo no hay que tener miedo y si yo no sé algo pues hay que preguntar y pues pedir como apoyo a ver cómo me puedes ayudar para entender mejor esta situación que a lo mejor cuesta el trabajo que te tengo gracias Rocío el hombre te da miedo empoderar a la mujer yo le agregaría celos 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 yo se vengo de una escuela primaria y fui ya digo fui porque ya estoy jubilada y encontré varios compañeros con celos celos de que hay a esta maestra pues este más más maestros le hacen caso o los alumnos le hacen más caso estoy hablando de mi experiencia este las mamás la quieren más o sea hay parte de su ser ¿por qué? porque bueno me recuerdo ahorita un no sé si lo han visto un mensaje donde está este una libélula y una serpiente y dice ¿por qué me vas a comer? porque brillas más que porque brillas exacto entonces esa parte no nada más también es hacia los hombres sino nosotros las mujeres también pudimos comerlos a esa mujer que brilla más que nosotros y yo también lo cumplí también compañeras me hicieron algo pesadito el trabajo precisamente porque a lo mejor para ellas brillaba más yo que ellas aunque yo siempre traté de estar igual con ellas pero sí esa parte yo le llamaría también seno vamos a cambiar un poquito con esta temática de mi pregunta si te contesto para mí los hombres son de suma relevancia son súper importantes fíjate benditos los hombres en verdad benditos los hombres pero ahora yo te lo voy a preguntar a ti ¿qué es? tú como caballero ¿qué es? 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 no, no, no no es una pregunta escrícate la pregunta la estructura de la salud ajá que en el caso de las de estos movimientos feministas que están buscando corregir los géneros yo les preguntaba y a ver ¿cómo me dan? a ver es que es importante lo que tú piensas para no desconocerte que si era desconocimiento o era miedo del hombre el permitir que la mujer se incohera ¿y como hombre qué es? o sea tú me preguntas a mí ¿qué es la visión como caballero como hombre? pienso que es más miedo miedo sí es más miedo a perder un estatus que lo ha caracterizado por años históricamente que es miedo a conocer el verdadero potencial de la mujer porque ella lo ha visto porque ella ha visto cada hombre que yo conozco creo que tiene cerca a una mujer no todas desafortunadamente pero tiene cerca a una mujer que es una historia de éxito entonces conoce las historias de éxito ve lo difícil que fue para esa mujer salir adelante lograr ese éxito y tiene miedo de que las demás también logren ese éxito porque tiene miedo de perder el control piensa que el poder es igual a control y que ahí tendría que empezar a defender una posición ¿verdad? entonces sí pienso que es eso es miedo y a ver un aplauso por la mujer qué importante es eso para nosotros como mujeres es también importante lo que ellos piensen lo que ellos opinen porque a fin de cuentas no estamos liberalizados con los hombres las mujeres no estamos liberalizados con los hombres somos un coadyuvante que debemos trabajar en un bien común eso es importante yo pienso también como tú es miedo es miedo a decir por ejemplo yo como se los sentaba con mi pareja yo pienso que pensaba que yo iba a decir más que él entonces era ese miedo como decir pero como ella y yo no o sea no yo creo que si los dos nos apoyamos los dos nos coadyuvamos podemos lucir en este caso yo quiero que mi papá se ponga de pie por favor papá yo es 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 de repente le aploro un poquito lo machista no crean que no pero él tiene su mayoría son mujeres en la casa casi todas le decían ahí viene camarillo con sus viejas pero él es el que me ha ayudado es el que me ha hecho fuerte desde muy temprana edad bueno pues como mi padre igual con mi hermana con mi madre que si hay a veces diferencias porque yo soy más feminista porque tú eres más machista que bla 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 pero sin embargo él ha estado allí siempre para apoyarme y ayudarme en lo que yo decida me daba la ancha me dice pues si quieres tú no me metas tus problemas tú decide entonces desde allí es donde venimos para ayudarnos desde la familia desde la casa desde padres con hijas desde la señora es que mis hermanas descubran que no estudiaban porque mi papá dice si mi papá tiene un montón que se murió no estudiaba porque no quisieron es ahí nosotras tenemos la decisión nosotras muy bien muy bien muy bien muy bien bueno nos quedan ya pocos minutos les parece si vamos cerrando con una frase una invitación algo que quieras con lo que te recuerda este auditorio y empezamos con Pati gracias pues primero agradecer a las instituciones a la licenciada muchas gracias la verdad son importantes estos foros nadie sabemos a quien tenemos al lado que hizo cuál es su lucha y por qué se está trabajando pero también dentro de nuestra historia quien trabaja con nosotros quien está y quien nos apoya quitarnos de tabú o sea yo vengo de una ciudad de un ingeniero que conviví con gente licenciada los importantes y sus bienvenidas de verdad entonces se encuentra mi esposo y me dice hola no sé qué haces pero yo te apoyo todavía todavía me dice no sé qué haces pero yo te voy a apoyar entonces son tabús es una persona que vive en una comunidad que nació en una comunidad que también ha estado moviéndose pero dijo va yo te apoyo entonces también quitarnos esos tabús aprovechando de este fuerza que tiene ahorita o estos espacios que también hay para la materia pero también lo comentabas o sea si hay y se están empezando a abrir el espacio pues aprovechenlos de verdad aprovechenlos pero no los aprovechen para decir qué me vas a dar lleguen con una idea con una meta su meta no es bueno para mí la meta no era terminar la universidad su meta era poder con el negocio poder ayudarme primero a mí a mi familia y después a la trabajo se presentaron varias oportunidades no se pudo al final ahora lo estamos tratando de hacer lo que seguimos haciendo y nos acercamos a las autoridades nos acercamos al municipio pero no te dicen mira te voy a dar todo no 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 lleguen con una idea qué quieren hacer lleguen con una qué es lo que se va a trabajar y sobre eso lo conjugan y se hacen muchas cosas y se hacen muchas cosas por eso entonces yo creo que si están aquí salen muchas ideas porque yo he venido aquí a la universidad a plantearnos sobre el tema de los labios y empiezan a salir un fin de ideas y las jóvenes que hacen sus exposiciones porque yo creo que hacen sus exposiciones y sus ferias tienen un montón de ideas aterrícenlas plantelas úntense y es algo que también decíamos es una igualdad porque se complementa se complementan con hombres se complementan con mujeres y se hacen cosas buenas pero quítense el miedo nada más yo te diría ahora nosotros como mujeres quítense el miedo acérquense a las estancias que ahorita están muy fuertes y te apoyan pero siempre teniendo una idea gracias yo concluyo mi participación en este panel si hay que desprendernos chicas de pensamientos tóxicos incluso de gente tóxica si hay que desprendernos de tabús incluso también de cosas materiales hay que desprendernos para poder alcanzar nuestras metas y nuestros sueños que nada nos detenga muchísimas gracias 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 A Rocío No, perdón A Pati y a Maribel Y ahora seguimos con Graciela Y terminamos con Rocío ¿Con qué concluimos? A ver, yo como de cárcel Les tengo la palabra Para concluirla Pues yo las invito a todas ustedes A quien se quieran, se amen Y se acerquen al instituto La mujer Para cualquier problema que tengan Cualquier, no sé Que vean ustedes alguna violencia Dentro de su casa Nadie les va a decir Y las va a apuntar Ahí lo que pasa Ahí se queda Y no se va a divulgar ¿Sí? Tengan la plena confianza De Ane Para ustedes Ella Les va a ayudar Las va a orientar Les va a decir A dónde tienen que acudir Quieranse Amense Y respetense ¿Sí? Bueno, yo concluyo Este Ha sido una jornada Bueno, a mí me ha parecido Un evento muy padre Muy bonito He tenido la oportunidad De conocer Este A diferentes personas Y yo les invitaría A que Es Lo que vivieron O lo que escucharon Platíquenlo en su casa Platíquenlo con sus amigos Con aquellas personas Que no pudieron venir Platíquenlo Platíquenlo en clase Platíquenlo con sus maestros Con sus maestras Con su pareja Este Algo se les tuvo que haber quedado De todas las personas Que estuvieron aquí enfrente Alguna palabra Alguna frase Pero algo A cada uno de ustedes Este Se les tuvo que haber quedado Y investiguen un poquito más Compártanlo Y también Este Valoren Todo lo que hacen Cada cosa Que día a día Están haciendo Para ser mejores personas Valoren ¿Ese es el problema De los protagonistas? Muchas gracias Perdón Ya para Ya para Continuar Es que les he dicho ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Yo creo que Se va a acabar Entre nosotros Ahora que yo Tengo un niño Yo tengo un pedacito De futuro Entonces así como Tenemos un pedacito De futuro En ese momento Se va a acabar ¿Cómo lo vamos a hacer Para que en un futuro Esto se logre Y se ha dado el contacto? Gracias Hay tiempo Para un padre Pregunta No sé si exista A ver Aquí les preguntamos Señorita Buenas tardes Yo tengo una pequeña cuestión Yo veo a mi madre Cada una de ustedes Mujeres fuertes Empoderadas Yo hace ayer El día domingo Me presenté A mi marcha feminista De la Piedad de Michoacán Y mamá preguntaba Bueno ¿Tú qué vas a hacer Agüenda Y a quemar No mamá Es algo facilista Yo quiero saber Ustedes Cómo yo le transmito A mi madre Cómo ser una mujer Empoderada Una mujer protagonista Que se quite la venda De los ojos Para que ella también vea Que ella también Puede formar parte De este movimiento feminista Tan bonito Que a todas nos involucra De una manera sana De una manera fuerte Que yo le pueda decir A ella Mamá Es esto Únete conmigo Vayamos a las calles A pedir lo que merecemos Involucremos a toda la familia A decidir A decir Basta la violencia De género Cómo yo puedo hacer Que mi madre Acesse de la violencia De una manera fuerte Gracias.